Hola chicas, espero que todas estén super super bien y hoy les voy a estar enseñando cómo decorar mi agenda de la semana del 25 al 31 y voy a comenzar por la semana o sea los primeros tres días de la semana y van a tener motivos de cumpleaños porque mi happy birthday fue el 25 y pues yo estoy celebrando desde el viernes pasado pero no importa, sigo celebrando toda la semana así que quiero que todos esos tres días tengan ese motivo de cumpleaños los washi tapes como acostumbro a ponerlos siempre en la división de cada cuadrito y estos son de la colección Recollection que los puedes conseguir en internet y también en Michaels aquí estoy poniendo una muñequita que dice happy birthday y esta la conseguí en internet estos stickers los compré en Walmart por menos de 2 dólares, son super bonitos y me gusta por el hecho de que son como 3D y me encanta ese efecto que da también esta muñequita que se ve super cute y las gafas dicen happy birthday y la conseguí en internet en internet podemos encontrar infinidades de fotos, imágenes, lo que a ti te guste y simplemente las imprimes de acuerdo al tamaño de los cuadritos de tu agenda y ya, simplemente eso este momento de decorar la agenda mis amores, yo lo hago mío, es un momento en que me relajo en que me distraigo y pongo mi creatividad a volar estos stickers los estoy colocando aquí para rellenar espacios y son de la colección de Happy Planners igual que la agenda acá, I love the weekend y quien no ama el weekend, así que vamos a darle el motivo del weekend y si se preguntaban con que yo corto, pues el washi tape es con un exacto para que quede pues exacto y pues me ayudo casi siempre de una pinza para colocarlos y que todo quede más o menos perfecto estoy colocando más imágenes que por igual las conseguí todas en internet casi siempre pongo Pinterest background y puedes conseguir infinidades de fotos preciosísimas que pueden ayudarte para decorar tu agenda u otra cosa siempre me gusta poner banderines como este tipo para complementar la decoración de la misma y rellenar espacios aquí como pueden ver pongo imágenes que vayan de acuerdo a lo que tengan que hacer por ejemplo viernes es el día de cobro, el día de subir youtube, jueves edicto, domingo iglesia, sábado limpio, etc son mis amores hasta aquí llegó el videito de hoy, espero que les haya gustado, que se animen a decorar su agenda no olvides suscribirte, pasar por mis redes sociales y ser hasta la próxima